hola cómo están buenos días seguimos con los cuentos pero antes les quiero recordar que el que quiera suscribirse a la página de youtube puede hacerlo a los cuentos de rodo van a encontrar al día de hoy 387 cuentos de todo tipo grandes autores de todas las épocas conocidos desconocidos algunos autores anónimos pero bueno seguimos trabajando ahora sí vamos al cuento del día se llama álbum y es de un muy buen autor español manuel vicent ese amigo de la infancia que jugaba contigo en la orilla del mar ha perdido el nombre era un niño flaco quemado por el sol hijo de un pescador al fondo se ven barcas varadas en la arena y tú en la fotografía estás con él pescando cangrejos entre las rocas del farallón en una cala deshabitada iban siempre juntos desnudos pisando la sal de aquellos días claros de la niñez pero ese compañero de los primeros veranos que te servía de escudero desapareció muy pronto y hoy ignoras cómo se llamaba aunque él entonces habría dado la vida por ti en otra página del álbum de retratos eres un adolescente en una mañana de otoño en el parque con un libro en la mano entre dos compañeros de colegio que también sonríen uno de ellos lamentablemente se mató con la motocicleta el otro ha llegado a un puesto muy importante después aparece vestido de soldado con un rifle en un barracón de verbena en compañía de un colega de armas que te pasa el brazo por el hombro soltando una carcajada que habrá sido de él le gustaba mucho sartre y tal vez ahora es dueño de una cerrería la tarde huele a paja quemada y los murciélagos bailan dentro de un vapor de oro mientras tú vas pasando las hojas de un álbum cuyas imágenes son humo de la memoria en él hay múltiples figuras evanescentes que un día quedaron atrás si bien esos seres te regalaron por un momento parte de su alma sin pedirte nada la marea los ha arrastrado a distintas playas ninguno ha cumplido sus sueños pero cada uno de ellos se cruzó en tu vida por azar y durante un tiempo te acompañó en la travesía de los placeres y las desdichas al cerrar el álbum de fotos piensas que todos los amigos que has tenido son el mismo su rostro está dentro de ti desde la infancia es aquel niño sin nombre que jugaba contigo en la orilla del mar a través de la existencia no has hecho sino reflejarte en sus ojos ese es el cuento de manuel vizen muy lindo por cierto recuerdo de abrir un álbum todos lo hacemos no y encontramos cosas maravillosas y volvemos para atrás y vamos para para distintos lados es maravilloso bueno les mando un beso grandote y mañana nos vemos con otro cuento